En este video veremos el mantenimiento correcto del estabilizador de cadena, popularmente conocido como Shadow Plus. Para ello requerimos de las siguientes herramientas, destornillador de estrella, destornillador de pala, un torquímetro, ese torquímetro debe estar acompañado también de las puntas, puede ser de número 2, hexágona y número 4, llave Allen número 2, llave Allen número 4. Y para la parte de las grasas, debemos de tener la grasa especial, también se requiere de la grasa premium de Shimano. Empezamos desactivando el sistema de estabilizador de cadena, con la palanca que tiene, vamos a bajarla y la dejamos en OFF. Vamos a retirar la tapa que nos cubre el estabilizador de cadena, con la llave Allen número 2. Una vez retiramos la tapa, procedemos a retirar el estabilizador que está en la parte interna. En la jaula del tensor tenemos un tope, el cual me evita que la jaula del tensor gire completamente. Con el destornillador de estrella vamos a retirar este top. Y con mucho cuidado abrimos un poco el cuerpo, dejamos que se regrese la jaula del tensor que gire controladamente y ahora tenemos el componente ya sin ninguna tensión. En esta parte tenemos el bumper, lo retiramos cuidadosamente. Una vez retirado el bumper, procedemos con la llave Allen número 4 a retirar el eje que sostiene el cuerpo del tensor con la jaula. Ahora procedemos a retirar el O-ring que está allí, que me evita que ingrese humedad a la parte del mecanismo. Con la Allen número 4 vamos a retirar la jaula del cuerpo del tensor. En el interior tenemos un resorte, el cual debemos de limpiar muy bien para posteriormente volver a ensamblar. En esta parte del cuerpo, con mucho cuidado, vamos a retirar el pin que me sostiene, la palanca que activa el sistema, el estabilizador de cadena para realizar una limpieza en la parte del eje. Levantamos con mucho cuidado el pin, seguido a ello retiramos la palanca. El eje que me une la jaula del tensor con el cuerpo, también empujamos un poco de la parte de atrás y vamos a retirarlo. Con el rodillo que tenemos en la parte del estabilizador de cadena, vamos a realizar el desarme del mismo. ¿Hasta qué punto? Con el destornillador de pala, vamos a abrir un poco entre la platina y empujamos probablemente el rodillo que está en la parte interna. De esta manera tenemos la platina por separado del rodillo. Como recomendación, sugerimos usar alcohol isofropílico para la limpieza de las piezas. Después de la limpieza indicada, procedemos a ensamblar. Empezamos con el rodillo, el cual lleva grasa para tensor, para echado plus en la parte superior. Simplemente aplico un poco en la parte externa del rodillo. Nos apoyamos con el destornillador, abrimos un poco la platina e insertamos el rodillo en ella. Esta parte del rodillo, esta parte interna, no lleva grasa. Esta parte del eje, aplicamos grasa premium. Vamos al cuerpo del tensor, insertamos el eje en esta parte, un poco de presión allí. Continuamos con la palanca que nos acciona el mecanismo. Aplicamos un poco de grasa premium alrededor de la misma. Este con el fin de que nos lubrique y nos evite que ingrese humedad al interior. Ya desde la parte interna del tensor, instalamos. Y del otro lado, vamos a ubicar el pin que me sostiene esta palanca. Una vez instalado, procedemos a ubicar el resorte que está en su interior. El resorte tiene dos extremos. Un pin recto, el otro es como curvo. El pin recto va hacia el interior. Ubicamos la tapa que nos permite tener un sistema más limpio. Ahora pasamos a unir la jaula del tensor con el cuerpo. Ubicamos el resorte, el extremo que tiene en forma de gancho. Lo ubicamos en esta parte, en este orificio, el cual me permite tener un anclaje allí el mismo. Lo acercamos y con la llave Allen número 4 procedemos a realizar el ajuste. Ahora con el torquímetro y la punta hexagonal número 4, vamos a ajustar a 7 newtons el eje que une esas dos partes. Posteriormente, vamos a darle tensión al resorte. Ubicamos bien el cuerpo y en el sentido de las manecillas del reloj vamos a proceder con la tensión. En este punto sostenemos con mucho cuidado porque ya tenemos un resorte el cual está poniendo resistencia. Ubicamos el pin que me va a dar mayor seguridad. Este ajuste es mínimo a un newton. Ahora dejamos que regrese el resorte y ya tenemos el componente ya con la tensión. En este siguiente paso vamos a continuar con el ensamble del mecanismo o con la parte del estabilizador de cadena. Ahora instalamos la parte del rodillo y la platina dentro de este ajustador de tensión, teniendo en cuenta que la parte de la platina, la que sobresale un poco, debe ir dentro y el rodillo que tiene el tensionador debe quedar en la parte superior. Esta parte del eje no requiere lubricación, tampoco lo requiere la parte interna del rodillo, ya que si aplicamos algún tipo de grasa allí, afectaría la fricción que necesitamos para que nos dé estabilidad en la jaula. Una vez lo instalamos de esta manera, continuamos. Ubicamos el bumper. Este bumper está allí con el fin de que la cadena no tenga contacto con el metal directamente cuando se encuentra en piñones bajos. Ahora aplicamos grasa en todo el contorno del mecanismo, en la parte externa. Posteriormente ubicamos el o-ring con el fin de que me ayude a impermeabilizar el mecanismo en su interior. Una vez instalamos el o-ring, procedemos a instalar la tapa. Ahora con el torquímetro vamos a ajustar los tornillos a un newton. Una vez tenemos el componente ensamblado, pasamos a realizar el ajuste correcto de la tensión del sistema de estabilizador de cadena. El ajuste que vamos a realizar lo vamos a hacer con una llave Allen número 2. En la parte de abajo tenemos de la tapa un puerto, el cual me permite ingresar retirando el tapón que está allí, un Allen. Ubico el tornillo en la parte interna y desde allí hacia el lado derecho, ajusto para la tensión y al lado izquierdo para retirar. En este caso voy a tensionar un poco y la palanca del mecanismo debe estar desactivada. Activo la palanca del mecanismo y con el torquímetro y una punta 27 desde ese tornillo voy a verificar ese ajuste correcto de fricción. Allí, no toque el torquímetro, se activa en 4 newtons, lo cual me indica que debo retirar un poco de tensión. Desactivo nuevamente la palanca, retiro un poco de tensión, la activo nuevamente. La idea es que se desplace un poco la jaula del tensor y se active al mismo tiempo el torquímetro. En este punto es lo que indica Shimano para tener una tensión correcta del mecanismo de estabilizador de cadena. Cerramos el puerto y ya notamos allí que el tensor está activado en este caso. Y en este caso ya está desactivado.